Ah, al menos el olor no me siguió hasta aquí. ¡Ah! Tú de nuevo. Escucha, no creo que esto esté funcionando. Así que ya no recibirás más notas de mi parte ni nada parecido. ¿Está bien? Bueno. ¡Ah! ¡Déjame! ¡No tengo nada para ti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sución y maleo! Nada que reportar, mi fiel espía. Aunque la flor desees, solo con fuego la posees. ¿Por qué necesitaríamos una flor para ir al Cuerno del Norte? No es todo lo que se llevarán, ¿o sí? Hola, reina Mayla. ¡Hola, mía! ¡Hola, un chao! Necesitarán más que esto si quieren sobrevivir el frío intenso del Cuerno del Norte. Pero no podemos cargar con más. Cuando Reynor y yo éramos jóvenes, tratamos de irnos de excursión allá. Creíamos que íbamos bien preparados con provisiones como estas, pero poco después de llegar tuvimos que regresarnos. Porque casi morimos de frío. ¡Ah! Dime lo que planean ahora. No tengo idea. Pero si me entero de algo, se lo contaré todo a tu pequeño amigo elástico. Debiste escuchar algo. ¿Sabes qué? Digamos que es verdad. ¿Por qué te lo contaría? Porque hicimos un trato. Tú me ayudas a atrapar al unicornio alado y yo te ayudaré a quitarte tu piedra del zapato, mía. ¿Cómo puedo estar segura de que cumplirás? ¿Dudas de mi palabra? ¿O cuestionas mis habilidades? ¿Honrarás nuestro acuerdo o lo vas a lamentar? Lo que sé es que los elfos planean un viaje a un lugar llamado el Cuerno del Norte. Esperan encontrar al padre de Onchao. ¡Ajá! Así que van a buscar a Ono. Capturaré a ambos unicornios alados y me quedaré con uno. El oráculo dice que solo a través del fuego podremos poseer la flor. Quizá debamos ir a ver al unicornio de fuego. Eso suena como un muy buen plan, mía. Vale la pena intentarlo. ¡Hora de hacerlo! ¡Hola a todos! ¡Varia, hola! Pensaba venir antes, pero debí pisar un cardosomnífero. Me desperté entre un montón de arbustos hace rato. En fin, estoy tan emocionada por nuestro viaje al Cuerno del Norte. De hecho, Varia, nosotros... ¿Qué es esto?